Bueno, hoy es domingo de feria, ¿no? Pero normalmente cualquier día pueden venir aquí los visitantes. Claro, cuando quieran pueden venir a visitar, a mirar la panorámica, la represa. Al fondo tenemos la represa, ¿no? Claro, sí señora. Muy bonito y muy sano. Claro, ¿cuántos habitantes tiene más o menos esta vereda? 40. 40 habitantes. Y tiene su surtido de agua y sus servicios. Agua, luz, carretera, alumbrado público, todo. Una belleza. Lo mejor. Y bueno, ¿y qué tal el paraíso que podemos ver aquí al fondo? Mira, no estamos, estamos registrando. Al fondo se ve Bucaramanga, la ciudad de los parques, la ciudad bonita. Y esto en la noche, ¿cómo será? Como un pesebre, muy hermoso. Esto es lo último. Ve, ahí está la parte de la meseta. Se alcanzan a ver inclusive los demás municipios del área, ¿no? Del área metropolitana. Ritoque, la parte de Girón. La parte del aeropuerto. El aeropuerto, allá al fondo. Bueno, estas son las montañas mágicas que están alrededor de Bucaramanga, la ciudad bonita. Cómo se puede apreciar también desde las cercanías de la naturaleza, de las montañas, de este aire. Y aquí, de primer plano, un yucal. El yucal que ha cultivado acá nuestro amigo con el que estamos hablando. Recuérdenos su nombre. Carlos Chaparro. Carlos Chaparro, un líder acá de esta... De la vereda Los Santos. De la vereda Los Santos. Bienvenidos todos. Cualquier cosa, aquí estamos para servirles, para colaborarles en lo que podamos. Cordial invitación a todos los bumangueses, a quienes nos quieran apreciar y nos ven y disfrutan de esta maravilla de paisaje. Toda Bucaramanga y toda la riqueza de nuestra tierra y la riqueza también cultural de nuestro campesino. Gracias.